En el mismo ámbito de asambleas hay otro conflicto que va a darse con el, déjeme tomar el nombre exacto para no equivocar, ¿cuál es la denuncia? A ver, al subsecretario de gobierno, aquí está mal, no es Juan Manuel Fuentes, es Fuertes, Juan Manuel Fuertes, 25 centavos un pan, imagínate. Ahora, saludos Nixon, Vladimir, gracias por estar con nosotros, Matías, Luis Viteri, no olviden de apoyarnos con el superchat, úsenlo. Oye, ya la gente no usa nada. Fausto Jarrín, asambleísta, inició una investigación al subsecretario de gobierno, Juan Manuel Fuertes, que yo sepa es Fuertes, por acusar a la organización de la Revolución Ciudadana, ¿verdad?, de financiar a la Conalle para una desestabilización del gobierno. Ustedes saben el cuco que tiene el gobierno, que es la única salida, que es la única excusa de echarle la culpa al correísmo. Pero eso es una cosa que la gente puede decir en la calle, ¿no? Usted, su vecino, su familiar que odia a Correa, dice, no, estos manes son los que hacen el relajo. Y yo escucho a la gente, a mí no me afecta, porque tiene que afectarme. Pero yo escucho en el barrio y dice, la gente tiene derecho a pensar lo que le di, la pi, gana. Pero no un funcionario público, porque el funcionario público está bajo el escrutinio público. Y el subsecretario, en una declaración pública, había dicho que la Conalle prepara una manifestación financiada por Revolución Ciudadana. El objetivo, desestabilizarlo al Guillermito, pobrecito el Guillermito. ¿Qué más desestabilizado, presidente, que no tenga el apoyo popular? O sea, yo sentiría vergüenza de presidente de que no tenga el respaldo de la gente. ¿A mí qué me importa que me respalde el hijito de mamita, el dueño del banco, el dueño del canal, el dueño de la revista? ¿A mí qué me importa? A mí me importa la gente. Pero bueno, parece que a usted sí le importa la... ¿Eso será posible? Allá, la gente chola. Entonces hubo una reacción, como tiene que haber pasado. El señor Harry remitió un pedido de información a la titular de dicha carretera de Estado, Alexandra Vela, el pasado 18 de marzo. Esto después de que Fuertes, ahí está, Fuertes, está mal arriba, señalara en una entrevista que todo el gobierno tiene un espacio de investigación. Sabemos que no podemos presentar las pruebas de la existencia de esta relación estrecha entre el correísmo y la CONAE. Pero habla serio, Peñañito, habla sin prueba, está loco. Jarrín, en su pedido a la ministra, le pide, informe pormenorizado que detalle el Estado de la investigación a la que hace referencia el subsecretario de Gobernabilidad. En dicho informe se servirá a indicar, entre otras cosas, de quién proviene la orden para investigar y la correspondiente justificación legal para dicha investigación. Si se han comunicado a la Fiscalía General del Estado los resultados o el avance de dicha investigación. A ver, les pongo en contexto. El señor, que es el subsecretario, dijo que están en una investigación sin pruebas donde ellos saben que el correísmo está financiando a la CONAE. Entonces, Jarrín, como es obvio, le va a pedir explicaciones. O sea, no puede un funcionario, de hecho, ni siquiera yo, o sea, nadie, públicamente puede salir a decir, por ejemplo, yo vengo a decir y digo, lo que pasa es que el ASO, el ASO le está pagando al Villavicencio. Yo, yo, yo sé que el ASO le paga al Villavicencio. No tengo pruebas, pero yo sí sé. A mí me han contado. Yo salgo a la calle y converso con la vecina. Entonces, el ASO le está pagando al Villavicencio. No hay pruebas. No me pidan pruebas. Pero es así. ¿Cómo lo compruebo? No sé. Pero ahí está. ¿Sabe lo que pasa si yo digo eso? Villavicencio pide que le compruebe. En dónde, cuándo, cómo, no puedes. Y esto es como ejemplo, cuidado. Entonces, van a sacar el pedacito y ya está. ¡Aguanta, aguanta! Sí, bromita no majera, oye, no te pongas bravo, bromita no majera. Entonces, Harry, obviamente reacciona. Le pide que le informe dónde está la investigación, si ha mandado a Fiscalía y copias certificadas del informe en base al cual el subsecretario, Juan Manuel Fuertes, ha realizado estas aseveraciones en los distintos medios de comunicación. Para el día de mañana, la CONAIE prevé realizar una movilización hacia la Asamblea para entregar propuestas sobre la ley de aguas. Su presidente, Leonidas Issa, también se ha referido públicamente a los señalamientos. El funcionario, Juan Manuel Fuertes, enfatizó que es falso que el gobierno prevé a privatizar el agua. Bueno, lo único que le puedo decir es que en la cosa... Uy, producción, hay que limpiar esto, ¿ah? Por favor. Se me ensuncia el 21 saco que tengo. En la cosa pública usted no puede, mi querido amigo, ni tampoco en su vida andar despotricando contra todo el mundo. No se puede, ¿no? Hay que aprender, hay que medirse. No digo que no puedan increpar y denunciar autoridades. Pero si estás con la prueba ahí, bienvenido sea. Si no, hermano, te metes en un lío tremendo. Y se metió en un lío tremendo el señor, pues. Porque los asambleístas no se van a quedar con... Ay, que le digas al... Se me chispoteó el loco, si sabes. Yo no quería hacer esa nota. O ese me sale esa tontería, si sabes. No, yo que voy a decir a la prueba que acaso yo que he venido. Ay, chica. No, tampoco en la casa. No, qué, 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 qué. Lo que pasa es que ya, pues ya. Leónidas y todo, y ustedes también que son relajosos. Entonces uno se confunde. Nada, papá. Tendrá que comprobar. Y si no lo comprueba... Ay, 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 pachamama. Ya, lo que pasa es. Eh, que tienes pulgas, dice Pijolín. No, es que me ensucié. Me ensucié aquí con el... Con el escritorio de producción. Por favor. Por favor, producción. Se me daña el 21 y su cosaco que tengo yo aquí. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por aguantarme. No olviden de consultar. Apóyennos. Crean lo que es necesario. Súper chat, súper gracias, endiferido, likes, las tacitas, las camisetas, el botón unirse, tantas cosas. Me voy. Me voy. Me voy.